Para el sector del papel estar presentes en ese paper es muy importante, sobre todo este año, ya que supone el reencuentro entre fabricantes de bienes de equipo y de equipos con los productores de pasta y papel. Por lo tanto, como punto de encuentro y en este año es muy importante. Es obvio que el sector papelero es un gran utilizador de agua, por lo tanto existen unas grandes sinergias con empresas que están enfocadas al tratamiento de aguas o a cualquier elemento que suponga la minimización en el uso del agua. Por lo tanto, la sinergia es clara y es importante que estén las dos ferias juntas. Bueno, podemos decir que ya no es la primera jornada, sino jornada y media y yo creo que hemos ido de menos a más. Ayer a la mañana hubo una buena presencia, la tarde fue más tranquila y esta mañana la presencia ha sido importante y yo creo que será un momento importante para el reencuentro entre empresas papeleras. El sector papelero en general tiene una serie de retos que están basados por un lado en lo que es eficiencia, eficiencia energética, eficiencia en el consumo de recursos naturales, en particular el agua y luego también todo el tema de la valorización de los residuos, pero hay más. El sector también tiene el gran reto de implantar la industria 4.0 de una mayor forma de lo que se está haciendo hasta ahora y por último yo diría el desarrollo de nuevos productos basados en un biomaterial como es la madera para poder desarrollar todo lo que hoy en día llamamos la bioeconomía. Yo creo que ese paper puede ayudar en estos retos si aunamos como asistentes a la feria a distintas empresas que estén trabajando en todo lo que es economía circular, bioeconomía. Cuando digo, si hubiera ponentes de estos ámbitos complementaría muy bien al sector papelero, además de temas energéticos, por ejemplo, bueno, en el foro del papel hemos tenido hoy siete ponencias que han abordado distintos aspectos de la producción de papel, han ido desde lo que se llaman los doctores en las máquinas de papel, el sistema de vacío, los temas de recubrimiento, eficiencia de recubrimiento del papel, hemos tenido también eficiencia energética con las sequerías y hemos hablado también de industria 4.0 y hemos tenido igualmente un enfoque interesante de cuáles son los nuevos planteamientos de las materias primas del futuro y cómo el sector se enfoca también a la reutilización del papel.